Hoy, yo quise buscarte, como cada noche propuse encontrarte Me pregunto donde estas, ya no quiero sufrir mas La vida se me inunda, si tu no estas, ya no puedo mas Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Y dime que yo puedo hacer, me cansé de esperar que me busques Cada día, cada noche yo pidiendo, y rogar ya no quiero, no creo que merezca esto Pensé que habia hecho todo bien, si te dije que te quiero, pudiste ser sincero Decirme de una vez que me queria, pues no quiero Seguir viviendo en este callejón sin luces, entiende que, yo ya no puedo mas Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Y ya no quiero, no, no puedo seguir, y así estoy sufriendo por ti Tú dime baby, no te quiero clavar tu veneno, ya yo todo lo di por ti Moribunda y no te importo nada, colgada del abismo donde no te importo nada Juga con la esperanza de que nunca se acabara, en esta vida el que te la hace te la paga Si te dije que te quiero, pudiste ser sincero, decirme de una vez que me queria, pues no quiero Seguir viviendo en este callejón sin luces, entiende que, yo ya no puedo mas Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo Estar sin ti, me estoy muriendo por dentro, por ti estoy moribundo sufriendo